Dime Don Calanchoe, ¿se pueden expulsar las piedras en los riñones? ¿Cuál sería la receta? Mira, primeramente viene a mi mente una planta, se llama rompepiedra, chancropiedra le llaman también, una infusión de esto, te ayuda a eliminarlas. Pero vamos a ir al origen, ¿por qué se van formando estas piedras? Va a haber dos tipos de piedras, unas que van a ser de calcio y otras que van a ser de otros minerales. Las de calcio son cuando el calcio que estás tomando de tus alimentos no se está fijando en tus huesos, ¿por qué no se fija? ¿Por qué no estás consumiendo el cloruro de magnesio? ¿Por qué no estás tomando el sol? Por eso es muy importante que salgamos al sol 10 a 15 minutos diarios de baño de sol, van a ser muy importantes. Para que el calcio se pueda fijar a los huesos y que no se queden los huesos y que no se formen los cálculos en el riñón. Ahora, los cálculos en el riñón es porque estoy guardando miedos, ¿sí? Hay tanta energía negativa que los minerales se están acumulando ahí. Los minerales deberían salir. El riñón está hecho para eliminarle la sal a la sangre, eliminarle estos minerales y eliminarlos, ¿sí? Pero empieza a no trabajar el riñón de esa forma por la cantidad de miedos. ¿A qué le tienes miedo? ¿Sí? Analiza un poco esto. Si tienes un problema y tienes solución, ¿a qué temes? Si tienes un problema y no tienes solución, ¿de qué te preocupas? ¿Sí? Entonces ahí ya está, ¿no? Preocuparte es preocuparte. Preocuparte es que empiezas a dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas al problema en tu cabeza y no mueves las manitas, no te ocupas en darle solución a ese problema. Y entonces, como estás preocupado, se está concentrando en tus riñones y estás generando las piedras. Ahora, hay unas plantas que te van a ayudar a limpiar, como es el agua de Jamaica. Es por excelencia. Tomar agua de Jamaica sin azúcar. ¿Qué mira que le puedo poner miel? No, sin azúcar, para que dé la función. Pero es que sabe re fea la Jamaica sin azúcar. Tómatela. ¿Sí? Hay que limpiar el riñón. Hay otro remedio que yo he utilizado. Yo he padecido mucho de los riñones. Hay un remedio que podemos utilizar. Es el de la papa. La papa, pon un litro y medio de agua y le pones medio kilo de papas. Vas a cocer esas papas. No le vas a poner sal. Vas a ponerte a cocer y cuando truenen las papas, le apagas. Cuando se empiecen a fracturar la cáscara de las papas. Le apagas al agua y cuando ya esté a temperatura ambiente esa agua, te la vas a tomar el agua. Las papas las vas a utilizar para una receta, para otra cosa. ¿Sí? Para comer, o sea, tu familia, todo eso, ¿no? Pero el agua es lo más importante. Esa agua va a saber a ti, Rita. Es papa. ¿Sí? Es la cáscara de la papa. Va a soltar los principios activos la papa. Y eso te va a ayudar a limpiar. Yo la primera vez que utilicé esta agua de papa, sentí donde estaban mis riñones. Me di cuenta a dónde llegaban porque esta agua es tan fresca que vas sintiendo por dónde va pasando y cuando llega a los riñones. Y es poderosísima. Te limpia los riñones tremendamente. Hay que cuidarlos. Hay que limpiar riñones. Hay que limpiar hígado. Hay que limpiar colon. Son los, es lo más importante que tienes que hacer en tu vida para evitar que haya enfermedades graves. ¿Sí? Espero que esta información les sirva para poder limpiar sus riñones. Una, pero es obvio. Ocupas tomar mucha agua. Si normalmente tomamos dos litros de agua, ¿cuánta agua ocupo tomar? Lo que yo peso lo divido entre siete y es la cantidad de vasos que tengo que tomar al día. ¿Sí? Si tienes problemas en los riñones, un poquito más. ¿Sí? Porque ocupas que se limpien. Porque cuando estás tomando estas infusiones, ocupas que haya mucha agua para que se limpien. ¿Sí? Para que se limpien todas esas piedritas de los riñones. Yo tuve un problema de piedritas en los riñones porque empecé a tomar muchos sueros estos, sueros, los que venden. Según yo, para tener alcalino, sí, me daba mucha energía. Estaba tomando muchas sales, pero se me complicó en el riñón. Nada grave. En quince días me curé. ¿Cómo? Tomando esta agua que les digo, agua de Jamaica. Ah, también el agua con limón en las mañanas. Tomas tu vaso de agua lo más caliente posible. Le exprimen medio limón. Y eso te puede servir. No, no te puede. Te va a servir a limpiar tus riñones. Reciban mil y un bendiciones.